Vamos a iniciarlo en Nicaragua, recuerden que en esa nación centroamericana se está viviendo una crisis sociopolítica desde el pasado 18 de abril cuando a raíz de una reforma al seguro social promulgada por el gobierno se generaron protestas, manifestaciones a pesar de que fue derogada apenas 3, 4 días después por el propio presidente Daniel Ortega ellos no atenuó las manifestaciones y han sido utilizados como pretexto para el estallido de una ola de violencia que está siendo criticada duramente no solo por la comunidad centroamericana sino en general por la comunidad internacional y sobre todo porque se ha podido constatar de que fuerzas desde el exterior están generando toda esa desestabilización y cuyo fin es el derrocamiento del gobierno actual de la República de Nicaragua encabezado por el presidente Daniel Ortega, así lo han denunciado varios destacados analistas y periodistas como el estadounidense Max Blumenthal y la argentina Estela Kalony pero ahora en este segmento vamos a destacar el hecho de que la víspera en la tarde noche de la jornada del miércoles ocurrieron, ya lo tienen ahí en su pantalla, importantes manifestaciones por parte de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN que expresaron su apoyo a la revolución sandinista al gobierno del presidente Daniel Ortega y que coparon la plaza Hugo Chávez en la capital nicaragüense en Managua sostenían como ustedes pueden ver pancartas con eslogan a favor del gobierno y ondeaban banderas de Nicaragua y del frente sandinista pero también hubo manifestaciones por parte de los opositores ahora vean estas otras imágenes y que por supuesto terminaron con acciones de violencia que fueron también con enfrentamientos entre la policía y estos grupos delincuenciales que ustedes pueden ver y que son a los que se ha aludido en estas denuncias que han realizado determinados analistas y periodistas la enmienda, recuerden que después que fue derogada a la reforma del seguro social no logró apaciguar toda esta situación vean estos grupos delincuenciales con diversas armas generando todo este caos y esta violencia así se ha mantenido durante varias jornadas a pesar del llamado al diálogo vieron incluso primero que los simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega militantes del frente sandinista de liberación nacional cuando hicieron su manifestación aquí los tienen, vean en esas pancartas canto a la paz y al cariño llamados al diálogo algo que están desoyendo los grupos violentos que mantienen el caos y que ha sido denunciado como les decía por diversos analistas y expertos internacionales porque se ha constatado de que hay acciones injerencistas particularmente de Estados Unidos para derrocar al actual gobierno en Nicaragua en particular la labor que están realizando congresistas y representantes de la extrema derecha norteamericana como Marco Rubio e Iliana Ross Letinen muy conocidos por sus acciones también contra Cuba contra Venezuela y que están encabezando todo este respaldo a los grupos violentos nicaragüenses y sobre todo porque se ha podido comprobar también el financiamiento por parte de organizaciones del gobierno norteamericano como la National Endowment for Democracy la NET la Fundación para la Democracia de Estados Unidos y también la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo la USAID que no han podido ocultar que efectivamente desde el año 2014 a pesar de que ahora es que viene a haber que vienen a producirse estas explosiones de delincuencia y de violencia pero que desde el año 2014 ya venían otorgando fondos financiando a diversas organizaciones supuestamente defensoras de los derechos humanos que ahora se ha destapado y que se aprovechó esa circunstancia de esa propuesta de reforma al Seguro Social y que es el detonante de toda esta situación vean los simpatizantes y defensores del diálogo ahí en la Plaza Hugo Chávez de Managua y que por supuesto toda esta situación vamos a mantenerla con seguimiento para cada vez que haya una información importante sobre todo lo que está aconteciendo a pesar de que el diálogo se ha retomado siguen los actos vandálicos en algunos puntos de la nación nicaragüense y como les decía seguiremos dándole seguimiento y traerlo acá a nuestros espacios informativos en Avia Yara Televisión